Ven Televisión 89.7 Ven FM Super Hit 96.1 FM Y Ángel 93.7 FM Éxitos Te invita al gran potazo a Trucid Juntos entramos al campo de la vida Para luchar día a día por la victoria Gracias por estar conmigo en cada momento Por cuidarme en cada minuto Por serme apoyo en cada segundo Hemos vencido obstáculos Superado barreras Porque juntos somos un gran equipo Y unidos somos a Trucid Gran potazo a Trucid Este 18 de octubre Colabora con la Asociación Trujillana del Síndrome de Down